Más golpe, más proyección, tienes que hacer como un compás de golpes, un compás de cerrar los ojos cuando das un golpe, entonces ya te va saliendo, este compás es armonía pura y dura. Cuando empiezas a trabajar la piedra, el primer contacto, el primer golpe ya, ya sabes si te va a costar más o menos. No te puede ganar, tienes que ser más duro que ella o más listo que ella. La rueda ya está inventada. Las maneras de picar y la manera de trabajar, posiciones para picar, eso ha evolucionado nada y menos. Lo que ha evolucionado mucho son las máquinas. El trabajo con máquina tiene la virtud que vas muy rápido, va a estar muy rápido la piedra, pero no haces tanta lectura como cuando trabajas a mano. Digamos que el trabajo a mano es más lento, pero te da una conversación con la piedra que quizás la máquina nunca te lo da. Tienes una base de trabajar la piedra, de conocer los materiales, de dibujo técnico, de hacer plantillas, de todo eso. Llegas aquí y digamos que haces subirse el escalón último. Entonces todo eso lo aplicas aquí, pero después con la geometría arreglada que hace Gaudí. Solucionamos un poco ciertos sectores de la Sagrada Familia que necesitan de nuestra mano y de nuestro saber hacer en las piedras para que esas piedras queden integradas exactamente igual a las otras. Trabajando muy duro y fallando muchísimo, más de lo que me creía, puedo decir que aprendí a hacer la escultura que mandaba hacer Gaudí. Es como si hubieras abierto un cajoncillo y hayas tirado 80 o 90 años atrás para volver a integrar esa pieza con texturas y demás. Realmente nos diferencia muy poco de un picapedrero de hace 100 años. La huella que dejas, ¿no? Tienes una responsabilidad encima que ya sabes que cada trabajo que haces tienes que hacerlo bien porque va a quedar para historia. Poder contribuir a subir la obra de Gaudí es un placer, será un placer y es gratificante. Te hace sacar pecho y esa piedra está en la fachada y estará muchos años y muchísima gente disfrutará de ella. Gracias. 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 Gracias.